Hola bienvenidos a GloriaArte hoy vamos a hacer esta correa cinta asa que tiene varias utilidades por ejemplo para llevar el teléfono móvil colgado o como asa para cualquier bolso cesta o como tú lo quieras utilizar lo bonito de este asa de esta correa sobre todo es el hilo con el que está hecho es un hilo muy bonito tiene un brillo espectacular te dejaré en la descripción del vídeo donde puedes adquirir este material porque te va a encantar además es muy facilita de hacer quieres dejarla conmigo pues venga que empezamos mira para realizarla como te digo he utilizado este hilo que es increíble me gusta mucho la verdad se pueden hacer un montón de cosas con él y voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros comenzamos haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 15 cadenetas hacemos ahora una cadeneta de subida y realizamos un punto bajo por cada punto que tenemos es decir 15 puntos bajos así es como nos tiene que quedar para hacer la vuelta siguiente hacemos un punto de cadeneta en el primer punto hacemos un punto bajo y una cadeneta esto equivale al primer punto alto en el punto siguiente hacemos un punto alto y ahora tejemos 11 cadenetas y en los dos últimos puntos hacemos dos puntos altos Bueno, pues ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Para eso hacemos un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo por cada punto. En los dos primeros puntos lo hacemos encima de los dos puntos altos que tenemos. Y luego en la franja que hemos hecho de cadenetas los vamos a tejer dentro del hueco. No vamos a tejer un punto bajo por cada cadeneta, vamos a tejerlos dentro. Hacemos 11 puntos bajos dentro y luego me faltan otros dos por hacer, que son los dos últimos puntos que hicimos en la vuelta anterior, que son puntos altos. En total en esta vuelta he hecho 15 puntos bajos. La vuelta siguiente la hacemos igual que la anterior. Tejemos un punto de cadeneta, un punto bajo y una cadeneta en el primer punto que equivalen al primer punto alto. En el segundo punto hago un punto alto y tejo 11 cadenetas. En los dos últimos puntos hago dos puntos altos. Y la vuelta siguiente va a ser de puntos bajos. Hacemos un punto bajo por cada punto, un punto de cadeneta de subida y tejemos un punto bajo en los dos primeros. Hacemos 11 puntos bajos dentro de las 11 cadenetas en el hueco que se forma aquí dentro. Y los dos últimos puntos bajos que van encima de los dos puntos de la vuelta anterior. Y repitiendo estas dos vueltas voy a tejer toda mi correa. La siguiente vuelta es de puntos altos con cadeneta y la siguiente puntos bajos. Y así vamos a hacer como te digo toda la correa. Mira pues estoy terminando, he dado unas cuantas vueltas. En la descripción del vídeo te voy a poner todos los detalles de como la he tejido yo. Pero la puedes hacer en el tamaño que quieras. Tanto en ancho como en largo. Puedes hacer la longitud y la anchura que tú quieras. Y cuando hayamos dado ya todas las vueltas que necesites. En mi caso yo ya no quiero hacer más vueltas porque ya tengo la medida necesaria. Vamos a hacer el trenzado. Para eso mira cogemos esta parte de abajo. La primera cinta que hemos creado aquí. Y hacemos este giro. Vamos a hacer como un arito. Cuando tengamos ese arito lo que hacemos es pasar la cinta siguiente. La tira siguiente por el hueco que hemos hecho por el arito. Lo pasamos de esta forma. Tiramos ahí un poquito para que se pase toda la cinta completa. Y hacemos el mismo giro. Tal y como ves en la imagen. Nos queda este arito por el que vamos a pasar la siguiente tira. Tiramos bien para que pase completa. Y hacemos el girito. Y así vamos a hacer con todas las tiras que tenemos. Mira me acerco un poquito para que lo veas más de cerca. Pasamos la tira por el aro que tenemos. Tiramos bien para pasarlo completamente. Hacemos este giro. Y ya lo tenemos preparado para pasar la siguiente tira. Y así vamos a ir trenzando todo el cordón que hemos hecho. Y así es como nos ha quedado. Fíjate que trenzado más bonito por detrás y todo queda precioso. He dejado pendiente de hacer la última cinta, la última tira para que veas cómo vamos a acabar. Vamos a pasarla igual que todas las demás. Hacemos este mismo movimiento, este giro. Y ahora vamos a acabar con una última vuelta. Mira si te fijas he dejado este hilo pendiente. No lo he cortado. Porque vamos a hacer esta vuelta final como te digo. Y lo que vamos a hacer es tejer dos puntos bajos. Igual que hemos hecho todo este tiempo con una cadeneta de subida. Tejemos estos dos puntos en el mismo sitio donde los hemos tejido a lo largo de todas las vueltas. Ahora cogemos este arito que tenemos aquí. Pasamos el ganchillo atravesándolo. Y hacemos un punto bajo de esta forma. Tal y como ves en la imagen. Y luego nos vamos a los dos últimos puntos. Y hacemos otros dos puntos bajos. Esta última vuelta está formada por cinco puntos bajos. Y ya está. De esta forma hemos cerrado ya este cordón. Esta correa, cinta o asa. Como quieras utilizarla y llamarla. Ahora sí que podemos cortar la cola de hilo. Y lo que yo voy a hacer por ejemplo es varias terminaciones, varios acabados. Hay una forma, si la quieres utilizar para llevar el teléfono móvil colgado por ejemplo. Puedes coser los dos extremos formando un aro completo. De esta manera lo coseríamos aquí. Lo voy a hacer para que veas cómo se hace, cómo se termina de esta forma. En caso de que quieras tener este acabado. Con una aguja lanera voy cosiendo, juntando aquí las dos trenzas, los dos extremos de la trenza. Y acabando como en un pico. Nos quedaría de esta forma. Y entonces aquí pues ya podemos coser esta terminación, este acabado especial para teléfono móvil. Si no quieres el móvil o quieres colgar cualquier otra cosa, pues con poner simplemente esta terminación o una simple goma. Lo que tú veas que vas a necesitar para la utilidad que le vayas a dar a esta correa. Yo voy a coser esto para que veas cómo lo hacemos en caso de que quieras tener esta terminación. Que como verás es muy sencillo. Lo voy a hacer también con una aguja lanera. Y cosemos este pequeño mosquetón aquí, justo en la puntita de la correa. Simplemente atravesamos de esta forma y vamos dando unas cuantas puntadas hasta que esté firme, bien cosido. Y así es como quedaría esta terminación, este acabado. Otra forma de terminar es utilizándolo como asas para un bolso. En este caso yo le pondría dos mosquetones, uno en cada extremo. Pueden ser de este tipo, pueden ser de este otro tipo, por ejemplo. Pueden ser también dos gomas o lo acabado que tú creas que le va a tu bolso o la utilidad que le quieras poner o lo que tengas en casa. Pero estos mosquetones si quieres también los puedes adquirir. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo donde puedes comprar todo esto que estoy haciendo. Otra terminación también sería de esta forma. Podemos cerrar el aro un poco más arriba y que nos queda aquí como una forma un poco más alargada hacia donde podemos colocar el móvil. O sea, esto lo puedes hacer de mil formas distintas. Mira, yo el acabado que le voy a dar es para utilizarlo con dos mosquetones y lo que voy a hacer es coserlos aquí, uno en cada extremo. Y así es como ha quedado mi correa. Me gusta mucho esta terminación porque también puedo utilizarla de esta forma. Si junto aquí los dos mosquetones le puedo colocar la parte para utilizarlo como cinta para el móvil, por ejemplo. La puedo retirar y utilizarla por separado como asa para cualquier bolso o cesta. O sea, que tiene varias utilidades, varias formas y es la manera en la que más me gusta esta terminación. Pero como te digo lo puedes acabar como tú prefieras. Bueno, pues espero que te haya gustado esta idea. Recuerda, si no lo has hecho todavía, suscribirte a mi canal. Es gratis. Si además pulsas la campanita, YouTube te avisa cuando publique un nuevo vídeo. Así no te pierdes nada. Comparte y dale a me gusta para que otras personas nos puedan acompañar a tejer estos lindos proyectos de crochet. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.